Buenos días, mi nombre es Oriana Vanessa Figueroa, ayer participé en la capacitación que nos dictó James Morales sobre el cual nos habló sobre el tema de la libertad de expresión, un tema que pues a nivel actual nos compete a todos ya que como seres humanos tenemos ese derecho fundamental, entonces para nosotros es muy importante que nos refuercen esos temas ya que pues el mundo se implementó unas actividades didácticas con cartulina, marcadores, donde identificamos cuáles son los objetivos de este derecho y cuáles son los problemas, ya que pues es algo que nos ayuda a aprender a respetarnos más como personas. Gracias. 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 Gracias.